Este tema está nuevamente en la palestra, obviamente por el muy lamentable incidente del asesinato de un miembro del PRD en días pasados. Y obviamente esa faceta ha sido ya muy estudiada, que es la penetración de la delincuencia, el narcotráfico posible. Yo no digo que en particular en este caso, porque este caso está en investigación. Pero los medios y la opinión pública inmediatamente han ligado una cosa con la otra. Y ese es todo un tema que requiere también todo un análisis. A mí lo que me preocupa, y te lo digo con toda sinceridad, es que yo siento que el partido PRD, que jugó un rol importantísimo, un rol histórico, un rol de apertura social hace 30 años en Panamá. Un rol de darle nuevas oportunidades a sectores enteros de la sociedad panameña que estaban bloqueados en el ascenso vertical social. Hoy en día es otra cosa. Para mí, hoy en día, el PRD es un partido con una profunda crisis institucional interna, donde realmente se ha perdido el liderazgo. Donde las máximas figuras están cuestionando incluso a su candidato a la presidencia. Y por sobre todo, creo que es un partido que ha perdido el control de, no te puedo decir de su membresía, porque tú no puedes controlar 500 mil personas, pero por lo menos de las figuras importantes del partido. Y a mí me preocuparía muchísimo que un partido con esas condiciones llegase a gobernar nuestro país, nuestro querido país. Porque creo que esa crisis se trasladaría al país.